El Shonen de peleas, es sin duda un producto que nos cambió la vida a todos los chicos que tuvimos la oportunidad de ver Dragon Ball Z durante nuestra infancia. Estarás de acuerdo que tus gustos actuales no serían lo que son, sin Goku y sin algún otro Shonen por ahí. Algunos comenzarán con que One Piece, otros con que Naruto, otros con que Fairy Tail, otros con que Bleach. No importa cual sea, esto ha ido de la mano con lo que eres hoy día, entretenimiento japonés puro y duro, como dirían los españoles. Es por eso que el enfrentamiento de Jotaro contra Dio es precisamente la dosis de Shonen perfecta. El Shonen de batallas, sin duda, da el paso evolucionado precisamente de donde nació, precisamente de la misma revista que creó a Goku y el Super Saiyajin. Son ellos los que nos llevan al éxtasis total en el Cairo, Egipto. La Shonen Jump nos ha presentado uno de los villanos más memorables que jamás han existido. Dio Brando. El peligro con el que se presenta como un antagonista verdaderamente imponente. Y sobre todo el actor de voz, Takehiko Koyasu. ¡Sacuerdo! Con una interpretación que te ela la sangre al momento de transmitir el poder abrumador del mundo de Dio. Invocando todo el poder místico que conlleva la carta del tarot que representa. Y que en verdad me parece que la Shonen Jump no ha escatimado en recursos para enseñarnos una batalla de Shonen de peleas. Todo es una auténtica experiencia de primer nivel. De quienes inventaron la fórmula, consigue una cúspide similar a la de nuestra infancia, pero traída a la actualidad. Si bien hay algunas cosas que son bastante absurdas, producto de que nos encontramos con un material de culto de los ochentas. Por lo que primero, hay que quitarnos las máscaras. Estamos viendo la adaptación de un material ochentero del Shonen. Una auténtica joyita. Y es que esta parte de JoJo's de hecho intentó recibir otra adaptación en una serie de Ovas. Con solo decirte que Satoshi Kon estuvo detrás de la adaptación del material de El Mundo de Dio. Que queda claramente plasmado en este pedazo de Ova. Que en verdad, son archivos que han trascendido el tiempo precisamente por lo valiosos que terminan siendo. Debido a la acción que tiene este momento. Hirohiko Araki tampoco es que se tome del todo en serio a sí mismo. Y es que Jotaro Kuyo, está inspirado en Clint Eastwood. El mayor badass de la historia del cine. La animación es un despliegue impresionante. Y es que en verdad, por más que me digan que Kimetsu no Yaiba no se compara a la tensión conseguida con el enfrentamiento de los Crusaders contra Dio. Si bien Araki no había concluido su maduración con respecto a la musculatura de sus personajes. Si lo había conseguido en lo que es la acción y el entretenimiento. Al final de cuentas, estamos viendo el típico enfrentamiento del bien contra el mal. Simbolizado con Jotaro. Abanderado con la carta de la estrella. Y Dio, su archienemigo. El usurpador del cuerpo de su abuelo. Representando la carta del mundo. Y si, he de confesar que es mi batalla de Shonen preferida por siempre. Y no por la lógica, sino por el arte de devolvernos lo que realmente buscamos cuando vemos anime. Lo que inconscientemente esperamos. Sentir la adrenalina única de auténticamente volver a ser un niño pero siendo adulto. Y es que Araki no deja de ser divertido en ningún momento. Nuevamente, estamos con un material ochentero. Las cosas eran totalmente diferentes en aquel entonces, en aquella Shonen Jump. Y que era totalmente otro mundo del que tenemos ahora. La mejor batalla de Shonen que se ha animado, señoras y señores. A diferencia de algunas batallas que duran unos cuantos minutos o un solo capítulo. Acá nos encontramos con más de 5 capítulos. Bueno, y es que toda la temporada en verdad fue muy bien realizada por David Productions. Así que estoy hablando de 4 capítulos de máxima tensión, de máximo nivel. Es una auténtica barbaridad. Es mucho más de la producción de una película. Por lo tanto, vale la pena toda esta parte de estar los Crusaders. Que en verdad hizo reconocido Araki mundialmente. Así que los valores de producción son altísimos desde el primer minuto. Por ejemplo, a mí me encantan batallas como las de Meruen contra el Rey Hormiga. Pero vamos, duran muy poquito. Son menos de un capítulo. Acá estamos hablando de 4 en máxima tensión. La evolución total de una pelea. Ya que como te dije, es algo que ha estado siempre presente en nuestra vida. Es algo que buscamos inconscientemente al ver anime. Y de quienes nos dieron la infancia que nos dieron, la Shonen Jump. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!